¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy el Cazador Raro. Espero que estén muy, pero que muy bien. Y bueno, hoy les tengo un video bastante, bastante especial y bastante diferente, porque hoy les voy a mostrar cómo es que yo hago para crear mis mazos. Pero, no solamente eso, sino que, o sea, les voy a mostrar cómo hago para hacer mis mazos. Pero les voy a mostrar como, por así decirlo, mi proceso, por así decirlo, creativo, no sé, algo así, una mierda de esas, ¿no? Retrasado mental. Entonces, lo que hago yo primero es hacer una lista mental de lo que necesito para crear un nuevo mazo. Entonces, antes de ir a comprar cartas a mi dealer de cartas, o antes de ir a eBay o a cualquier página de comprar en línea, Troll and Toth, por ejemplo, lo que hago es buscar en mis cajas la lista mental que ya tengo. Ahorita traigo la idea de crear un deck Dark Synchro. El deck Dark Synchro antes se llamaba Teledad y luego pasa a ser Dark Synchro y, bueno, ha tenido muchas variantes. Y ahorita, aunque no tiene tanto poder porque Clistón, Needle, Fever todavía no sale, yo pienso que ya va a salir. Entonces, por eso voy a empezar a buscar algunas de las cartas que me podrían ser útiles. Este video puede quedar un poquito largo, así que si no quieres ver un video de 40 minutos de mí hablando de mis cartas o mostrando cartas, pues mejor pasa a otro video que tengo muchos y tal vez alguno te pueda gustar. Y también quiero agradecerles porque ya casi somos más de 1.700. Ya vamos casi por los 1.800 suscriptores. Y, bueno, esta es mi primera caja de cartas. Aquí tengo las cartas, por así decirlo, las que más me gustan porque es... Bueno, las que yo más pienso que pueden tener utilidad. A ver... A ver... Aquí no... Creo que no hay nada. Para un Dark Synchro. Tengo muchas cartas, ¿eh? Y no les extrañe que... Que vean alguna vez alguna repetida porque tengo... Pues tengo... Muchos... Muchas cartas, he tenido muchos mazos, he tenido... He comprado muchas cosas. Entonces, que no les extrañe que pueda haber algo repetido. A ver... No, 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 no. No. Esto no. ¿Qué cartas estoy buscando? Pues creo que vi por ahí unos Armageddon Knight, cartas Destiny Hero, algunos sincrones, algunos sincros. Ese tipo de cartas. Oh, espérense, creo que por aquí pasé algo. No, 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 no. No, esto es del Estructura Deck de Kaiba. No, esto tampoco. A ver, vamos a ver por acá. Tengo muchas cartas, ¿eh? Nunca las he contado, pero sí deben de ser más de unas... No sé, unas... 12.000, 10.000. A veces del deck estructurado Liar of Darno. De aquí creo que nada me sirve. Sí, aquí está el token. Por cierto, tengo algo muy cool que me regaló un amigo. Bueno, me regaló... No sé si podría decir que me regaló, pero ahorita se los voy a mostrar. Está muy padre. Oh, miren, esto podría servir. Este. Black Spider Zombie. Este también. ¿Qué no? Uno sincron. Oh, Wickdrow y Young Synchron. Bueno, pero creo que Young Synchron tengo por ahí unos en Ultra. Ahorita los voy a buscar. Eh... Synchron Carrier. Podría servir también. Eh... Rouge Warrior. No, Rouge Warrior no. Que le den por el culo a Rouge Warrior. A ver, vamos a seguir buscando. Estos son los llamas. No. No, creo que esto no. Bueno. Eh... Como les decía. Miren, ya encontré algunas cosas que me pueden servir. Eh... Está bien, ¿no? Sí, sí. Déjenme acercar un poquito más de luz porque siento que no se ve mucho. A ver. Sí, ya está mejor. Es que tengo una lámpara con la que grabo los videos. Pero no la muestro porque es una lámpara de esas de abuelita. Tengo que comprarme una lámpara nueva. Eh... Pero bueno, con el tiempo. Que por cierto, me compró otro tripié. Está mejor para los videos. A ver, vamos a seguir buscando en la caja porque yo sé que por aquí encontraré más cosas. Eh... Taratara, taratara. Con esta carta yo tenía la idea de hacer un deck de tokens. Pero al final no me lo hice. Mmm... Mmm... Vamos a ver. Una Surcharge. ¿Por qué no? Una bruja. Esta. Esta es muy buena. ¡Ah, diablos! Para los mazos Dark Synchro, esta podría ser muy útil. DDR. Different Dimensional Reincarnation. Ok. Esta. También. Resonator Card. Puede ser muy buena. Creo que tenía tres. No sé por qué nada más veo dos ahí. Eh... Red Resonator también podría ser muy bueno. Eh... Destiny Hero. Celestial. Eh... Junk Chikron. Es el que les decía. Eh... Esta también. A ver... Una Hand Destruction, no. Fully Buried of God, no. Mind Control podría ser bueno también. Eh... Summoner Monk. Mare Mare podría funcionar también. Pero no, ahorita no. No tengo el otro Synchro, el que se usa con Mare Mare. El Junk Chik. Ah, miren, aquí está la tercera. Oh, Destiny Hero también podría funcionar. Ok. Vamos a ver. Creo que eso es todo. Ok. Vamos a buscar en otro bonchecito. Y una carta de separador. Les digo, ha habido muchas cosas interesantes estos días en el mundo del Yu-Gi-Oh. Ya se están spoileando muchas cartas de... De la caja esta... Eh... Soul Fusion, creo que se llama. ¿Cómo se llama? La nueva del OCG. Mmm... No recuerdo cómo se llama. Pero bueno, ya se han spoileado muchas cartas. Y vienen muchas cosas buenas. Los Danger y eso. Por cierto, mucha gente se ha puesto como loca buscando cosas Dark World. No sé cómo juegan los Danger, pero me imagino que juegan descartando. Porque la verdad, este... He visto en los grupos de Yu-Gi donde estoy y con amigos que están busco y busco cosas Dark World. ¿Quién sabe? Tampoco es que lo Dark World sea caro, pero... Si lo quieres encontrar en foil, pues entonces ya puede ser un poquito más difícil. Yo tenía el deck Dark World, por cierto. Yo lo jugué ese deck cuando era... Por así si lo meta. Claro que no era muy caro. Era barato porque acababa de salir el deck estructurado de los Dark World. Pero... Aquí hay otro separador. Ahí está. Pero no, este... No sé qué le hice, la verdad. Creo que lo cambié por algo. Porque al final de cuentas el deck Dark World lo jugué, pero lo jugué porque quería jugar algo, no porque me gustara. Entonces, este... Lo terminé botando por ahí. No sé, nunca me gustaron los Dark World. No sé, no sé, nunca. ¿Qué? No... No. Estas. Estas son buenas. El Quasar, el Booth Warrior, Synchron, Resonator, esta también. ¡Ah! Fórmula Synchron. Y este también, este como se llamaba El Celestial Doble Star Shaman, este también es muy bueno Como les digo El mazo Dark Synchron es uno de mis favoritos Entonces siempre tengo cartas Como para montármelo pero Pero Como Ya tenía rato sin montarme ese mazo Desde que salieron los Los links Pues ya tenía las cartas guardadas Y estos dos también son muy buenos A ver Esto es de los Masos estructurados De los Cybers Esto no me sirve A ver, no Esto tampoco Oh, un Globo Un Pulp, creo que tengo uno Ultra en mi carpeta Pero igual lo voy a separar porque nunca se sabe Este, no Tampoco Ok, no No, no, no Sanggan No Está mejor la Bruja No, no Book of Moon La Forbidden Lands Como les digo Tengo muchas cartas Y a veces Incluso me olvido a veces De las cosas que tengo Pero bueno La verdad es que a mi Me gusta mucho Coleccionar Incluso a veces A veces colecciono más de lo que juego Pero Malamente Porque gasto mucho dinero en este juego Como para solo coleccionar Pero Pero Sí, está bien Yo soy alguien que le gusta mucho Mirar sus cartas Sentarse a verlas A veces dibujo cartas Imagino historias Imagino que estoy montado en mis dragones blancos De ojos azules Soy alguien así Yo sé Por eso A veces no estoy muy de acuerdo con la gente que dice que Que dejan Yu-Gi-Oh! Porque ya no tienen con quien jugar O esas cosas Eso me parece como que una tontería Porque Realmente a mi Yo me divierto mucho con mis cartas No es como que Ah, voy a jugar con mis cartas solo Pero Me gusta mucho verlas Acomodarlas A veces hasta clasificarlas Dibujarlas Todo eso O O me gusta leer sus descripciones ¿Por qué no? También es muy divertido Algunas tienen Descripciones bastante cool Parece que esta Ya no tiene Esta caja ya está Ya no tiene nada Pero Podría jugar Que yo tenía Otros Doppel Warrior Aquí Supongo que A lo mejor se perdieron Entre todo el bunch De caras que tengo No lo sé No lo sé Tendré que buscarlos mejor Pero bueno Vamos a Dejar esto aquí Porque Como les digo Creo que ya Ya terminé por esta caja Curi Reborn Podría servir Por cierto No sé si Curi Reborn Me haga efecto Con el Link Uyuh Estos dos Los pase Pero tal vez También podían servir Y creo que ya es todo Ah One for one Acabo de ver una one for one Por ahí A ver Sí Aquí hay una one for one Muy bien Vamos a poner esta caja En su lugar Porque como les digo Ya es Está Creo que ya es todo Lo que tiene para dar Y ya está Vamos a pasar Vamos a pasar a la siguiente caja Rapidito Miren Aquí tengo algunas cosas Separadas También Creo que ya Aquí ya Es un Plagasperger Zombie Estas También son Muy buenas Y podían servirme Ya las separé Para Para usarlas Con el deck De Lo demás no es tan interesante Son las cosas Que me salieron En el más En la En la Battle of Legends Y algunas cosas Separadas Extras ¿Lo ven? Así que Está bien O sea también Me puede servir Así que lo voy a separar Y Y eso Disculpen que se vea así Lo que pasa es que Estos slips Son opacos Son opacos Entonces Por eso se ve así Pero bueno Vamos allá Vamos a continuar Con la otra caja Déjenme acomodar Esto primero Esto es todo Lo que voy a usar Salga o no salga El Synchron needle fever Aquí están Estas cartas Que me van a ayudar Para construir Mi mazo Dark Synchron Dark Synchron Bueno Bueno A ver Vamos a ver Ay déjenme acomodar Este desmadre de cartas Antes de Mostrarse Y les digo A veces Este Me gusta mucho Acomodarlas Nada más que ahorita No he tenido Como que el chance De acomodarlas Mucho Pero Pero bueno Miren Miren lo que me encontré Aquí Ajá Un hiper librero Tech Genius Hiper librero Muy bueno También para los Synchrones A ver Creo que aquí No hay mucho Porque Creo que en esta Caja Lo que guardo Son las cartas Que me salen En las colecciones Que hablo Este era Mi mazo Gouki Que tenía Que les dije Que les iba a enseñar Pero ya nunca Los enseñé Lo enseñé Podría volvérmelo A montar Porque ahí tengo Todo lo Nightmare En el Mermaid Pero Como ahorita Todos están jugando Gouki No sé No me da muchas ganas Vamos a ver Vamos a ver Esto es el deck De Bacura El que mostré También en un video Tal vez debe de hacer Un nuevo deck Profile de ese deck Con cartas En rareza Más arriba No Aquí no hay nada Nada más El Tech Genius Librero A ver Esto Esto se los mostraría Pero Creo que no hay nada Tampoco Son las cartas Que abrí Y que saqué De No me acuerdo Si fue De Flames of Destruction Creo que sí Son de Flames of Destruction Estas Y también De Circuit Break Entonces Bueno Estas dos Podrían servir Sí No Mejor Esta caja No la vamos a ver Mucho Porque no hay Mucho Que me pueda servir Bueno Esto sí Y bueno Vamos a pasar A otra caja Les digo Tengo muchísimas Más cajas Con cartas De este tipo Comunes Y eso Pero no 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 quiero abrir No quiero hacer un video Abriendo como Ocho cajas Llenas de cartas Comunes Simplemente quería Buscar las que Las que son Las que yo sé Que tienen cosas Que pueden servir A ver Esta podría servir No Creo que no Porque esta Tiene cosas De El de Estructurado De dinosaurios Un video Que hice Pero que no me gustó Y que no subí Si no Creo que aquí Tampoco va a haber Cosas que nos puedan ayudar Chicos Y bueno Ustedes También Cuéntenme un poquito Que es lo que hacen Cuando No tienen oportunidad De ir a jugar Porque cuando yo No tengo oportunidad De jugar Como les digo Lo que hago Es ver mis cartas Organizarlas Buscar cosas Que me puedan servir Más adelante Todo eso Como les digo No entiendo mucho A esos jugadores Que dicen Ay Es que Yu-Gi-Oh Es muy caro Y no puedo jugarlo Porque no tengo amigos Para jugarlo Estoy muy solito Y soy gay Pene por la boca Entonces Ese tipo de personas Me molestan bastante Porque me dicen Ay ¿Cómo puedes jugar Yu-Gi-Oh Si no tienes chance? Pene por la boca Otra vez Entonces Bueno Vamos a seguir buscando Déjenmelo en los comentarios ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen ustedes Cuando no tienen chance De ir a jugar Pero aman este juego? Lo que yo hago También a veces Es jugar Yu-Gi-Oh Pro Más que Yu-Gi-Oh Pro No me gusta tanto Porque entro Y de 6 duelos Que juego Como 3 Se desconectan A media partida Entonces ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Yu-Gi-Oh Pro debería tener Como una especie De De Contador de puntos Para que Cuando te salen Cuando alguien Se salga de una partida Te sumen puntos Y te den premios Como el antiguo Dueling Network ¿Se acuerdan de Dueling Network? Volvió en forma de fichas No Lo que pasa es que Dueling Network Tenía un sistema muy padre En el que te premiaba Dándote imágenes Para que tú pusieras De profile Y si hacías puntos Ganando O que la persona Otra se desconectara Este Pues tú ganabas Y ganabas puntos Para comprar Estas imágenes Estaba padre El concepto A mí me gustaba Había unas imágenes Muy padres Una de Blue Eyes Y una de Mari Con el dragón Al lado de Ra Que estaba muy chido No Luego del cierre De Dueling Network Yo me desconecté Completamente De los De los Simuladores De duelos No automatizados Entonces No sé qué le pasó Solamente sé que salió Una Como un Una nueva página Que es como un Que se llama Databook Algo así Y que no está tan buena Como Dueling Network Pero Pero bueno Pues ahorita tenemos Yu-Gi-Oh! Pro Entonces Yu-Gi-Oh! Pro Es mucho mejor Ahí no te pueden hacer trampa Y me parece un sistema De duelos Bastante genial Chicos Creo que en esta caja No tengo Nada tampoco Creo que ya es Todo lo que tengo Porque En esta solo veo Cosas del drag Estructurado de dinosaurios Y algunas cosas De Cosas viejas Que tengo Pero creo que ya no hay Nada aquí Los radiators ¿No? Miren aquí hay unos Tech Genius Podría separarlos Aunque no tengo No tengo el importante Lo voy a separar Cyberdragones Cuerno Horn of Haven No creo que ya Es todo Sí porque Creo que en esta caja Guardé Lo que abrí De una caja De una caja vieja A ver Vamos a ver rápido Sí no Aquí no hay nada Ya es todo chicos Eso es todo Lo que tengo Para mi mazo Vamos a revisar Ya por último En mi carpeta Que está por acá Acá está Vamos a ver A ver que vemos En mi carpeta Tengo varias cosas En mi carpeta Que me pueden servir A ver Como le hace el niño rata A ver Añadido muchas cosas A ver si luego hago un video Actualizando mi carpeta Para que vean La actualización De mi carpeta Pero bueno Vamos a ver Lo que nos cruje Además que las cosas Que tengo en la carpeta No las voy a sacar Simplemente vamos a buscar A ver Miren estos dos Que pueden servir Para Para mis propósitos Sexuales Ellos dos Venían en el mazo Escusturado Un video que Que subió hace mucho También de repente La spora Y el bulbo Me podrían servir Nada más que el bulbo No sé dónde está A ver Por aquí lo tengo Ah Hace mucho reflejo Déjenme quitar El Desmontar El El tripié Para que ustedes Puedan ver mejor Ok La carpeta Hace mucho reflejo Ok A ver Vamos a ver Esto es dinosaurio No Timelords Esto tampoco me sirve ¿Qué es esto? Es el Critias Critias Tampoco me sirve Las jarras Tampoco me sirven A ver Miren otro plaga Pero este Pues ya tengo uno allá Ah Necrogarna La hoja de Bacura Un poco No El Silokin De repente podría servir También Pero ahorita no A ver Ah La Wonder Magician Este si me podría servir Bastante También esta carta Summon Dice Vamos a seguir viendo Los Twin Twisters Este está en español Se llama Torbellinos Gemelos Ja ja La han traducido bien Aquí tengo algunos Sinros Que también me podrían servir Eh El Stardust O el Catastor Vamos a ver Un Diddy Crow Nunca viene mal También podría servir Ah Esta hoja Pues las Huntraps Podrían de repente servir Aunque no me gusta mucho Usar Huntraps En este tipo de mazos Este es el Titán Esta es la Ultra Eh El Dios Este es el Dios A ver Eh No está prohibido No me sirve No 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 Brionac Podría servir Ah Esta carta También podría servir De repente El Rota Ah No Esta hoja No Starving También podría servir En un Deck Dark Syncro No Otra fórmula También podría servir Ah Miren Aquí está la otra hoja Los Dark Griffer Los Shadow Mist Triple Dark 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 Triple Armageddon Triple Destrudo Esta Todo esto Me puede servir Para este Deck Es que esto Lo voy a dejar aquí Los Destridos Se ven muy bien En Super Esto también podría servirme Otros Plaga El Vision Hero El Larvoid El ¿Cómo se llama? El Blackwing Este El que regresa una carta Toda esta hoja También podría servirme Y estos son los furros Así que Creo que ya es todo Bueno Espero les haya gustado Este video Esta es mi hoja especial De Blue Eyes Estoy armando Otras cosas con los Blue Eyes Y bueno Espero les haya gustado Este video Si les gustó así Denme un pulgar arriba Suscríbanse Y nos vemos En la siguiente Bye Por cierto Casi olvidaba mostrarles Eso muy cool Que me regaló un amigo Y aquí está Ah verdad Creo que este es un token De Nacional O algo así Es un token Muy muy padre De Maric Y es Foil Pueden ver el brillo Y pues tiene a Maric Y es oficial No crean que es una de esas Cartas Custom Morica Sexuales Horrendas Miren aquí está Es original completamente Muchas gracias a mi amigo Squacky Que me regaló este token Ya lo muestro otra vez Para que lo vean Porque está Está muy bonito Y bueno Eso es todo Putos de mierda Putos de mierda No voy a subir más un video Váyanse la puta Que los parió Jódense No voy a subir más un video No voy a subir más un video